A continuación, pasos laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tiempo de descanso. A continuación, high knee chops left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, high knee chops right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, tres, ocho, nueve, diez. Dos, tres, ocho, nueve, diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, diez. Dos, cinco, 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 cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, diagonal abs. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. meat também. Paso. Dos. T� jinx. Dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, lateral taps. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, oblique twist squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. A continuación, pasos laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Tiempo de descanso! A continuación, high knee chops left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, estocada cruzada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, estocada cruzada. A continuación, forward calf raises. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, elevación de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. A continuación, elevación de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, lateral step reach. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! ¡A continuación, side leg raise! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Tiempo de descanso. A continuación, lateral taps. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Felicitaciones! ¡Has completado con éxito este entrenamiento! Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente.